La brisa es la mía La brisa es la mía Pagimamore Pagimamore, nessuno lo sa La garabricella, morirebbe va 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 Pagimamore, nessuno lo sa 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 Mi cordijo en la escena, básate al valentino, vuelve hondo su destino, en mí tenemos un cor. No te encuentras cordales, viejo antecina vela, cruce la sola estela, que brille la peña. No te encuentras cordales, que brille la peña. No te encuentras cordales, que brille la peña.